... Marcelo Delfort, que es el secretario adjunto de ATE. Marcelo, gracias por atendernos. Se nos extendió un poco el tema que estábamos viendo de los incendios. Habrás escuchado parte, pero bueno, queríamos charlar un rato con vos de varias cuestiones. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, arranquemos por la agenda que tiene ATE con estos ciclos que comienzan ahora en el mes de agosto. Yo decía que hice un poco de trampa porque espigué uno de los que estuvieron participando. Y la verdad, concretamente los amigos de Núcleo Lustrío. Muy buena, muy buena la propuesta escénica, muy buena la propuesta audiovisual. Todo esto arranca ahora a partir del mes de agosto desde ATE Casa España con recitales que son gratuitos. Sí, sí, así es. En estos tiempos de emergencia que nos está transformando la vida cada uno de nosotros, nuestras instituciones también tienen que no adaptarse, sino transformarse para contener lo que veníamos expresando y haciendo. Y en esto, una de las características que ATE ha tenido siempre a lo largo de la historia es el espíritu colaborativo. Por eso firmamos un convenio de colaboración con emprendedores locales, una empresa de sonido e iluminación que creo que es una de las más importantes del interior del país. Me estoy refiriendo a Show One Técnica para Eventos. Todos los conocemos, a Daniel Lula y a Emiliano, perdón, Danielito Lula y a Mésaga, Santiago Mésaga. Santiago Mésaga. Así es. Ellos tienen esta empresa que la tenían parada totalmente, con un número importante de empleados, con técnica en lo que hace a iluminación y sonido del primer nivel, y la tenían en un galpón. Y dijimos, bueno, a ver, nosotros tenemos el teatro, tenemos Casa España, ¿por qué no nos asociamos en un espíritu colaborativo y lo ponemos a disposición de los artistas locales? Y vemos cómo eso va avanzando. Y bueno, esa idea se transformó en un convenio, y ese convenio hoy ya tiene un lanzamiento de una de las posibles acciones que estamos emprendiendo, que es un ciclo de música por streaming en este estudio virtual, que es uno de los más, vos si lo has visto, uno de los más importantes del país, y te diría que único en un teatro. Entonces, estamos muy entusiasmados con esta propuesta, y de hecho que los artistas locales se han entusiasmado también, y este domingo, por el canal de YouTube de ATE, Santa Fe, se va a presentar a las 20 horas Rubén Caruy Cuarteto, todos los conocemos a Rubén Caruy, uno de los actores de ese evento tan importante para la ciudad como es Tron Monanza, y con una repetición que va a ser el miércoles a las 20 horas también. Esto es libre y gratuito, va a haber también, como suele haber en estos espacios para los artistas, o sea, el que quiera pueda colaborar, la posibilidad de hacerlo vía también un aporte virtual, por algún medio de pago que va a estar disponible, y el ciclo se va a repetir todos los domingos a las 20 horas, el 9 de agosto con Brenda Vox Samba Trío, el domingo 16, con quien vos tuviste la oportunidad de ver, Núcleo Blues Trío, el domingo 23 va a ser el momento de la cumbia y de lo tropical, con Hernán Narváez y Grupo, y el domingo 30, a las 20 horas también, La Naranja de Santa Fe. O sea, que es un ciclo reinteresante para, bueno, de alguna manera darle lugar y expresión en este tiempo tan difícil a los músicos y artistas locales, y a los trabajadores de la cultura, porque detrás de los músicos y de todo este montaje hay un montón de trabajadores de la parte técnica, de la parte de comunicación, de la parte de gestión, que se han sumado y están muy contentos y con mucha expectativa de que esto crezca. Te digo que, habiendo visto casi todos los ciclos que se organizaron, por lo menos se entronaron en la provincia de Santa Fe, similares a este, todos muy buenos, todos realmente brindando muy buenas oportunidades y uno lo celebra en este momento pésimo para los artistas y lo que significa también llevar un espectáculo gratuito a muchos hogares con esta situación también de amargura que mucha gente está pasando, etc. Pero, claro, me siento que lo que vi de este ciclo de ATE es realmente para ponerlo a nivel nacional, con unas pantallas impresionantes, con unas luces impresionantes, una tecnología de vanguardia del máximo nivel. Realmente me sorprendió mucho y para bien ver semejante calidad y con los artistas locales y en un lugar como ATE Casa España, que eso también tiene como el valor agregado. Y ahora enterándome también de este convenio con la gente de Yobondio, tiene aún más valor agregado viniendo por ese lado. Así que la verdad que felicitaciones porque, en principio, la idea es genial, es buenísima y por lo que he visto va a ser de lo más importante en calidad a nivel nacional. Pero no lo dudo en decirlo porque es realmente muy alta calidad. Y estamos trabajando, bueno, en ver cómo también se expande la difusión de este esfuerzo que estamos haciendo entre ATE y Showroom, por ejemplo, con conversaciones con 5RTV, con distintos canales de televisión del sector privado, con medios de difusión de la ciudad, tanto digitales como radios, para que también, bueno, se puedan sumar a este esfuerzo que hacemos para poner en difusión todo lo que nuestros artistas de Santa Fe hacen y que es de muy buena calidad. Aprovechamos, Marcelo, para preguntarte también la situación de los trabajadores estatales, de la paritaria, de la convocatoria del gobierno provincial. ¿Cómo viene este asunto? Bueno, esto ya fue anunciado en una reunión que mantuvieron los secretarios generales de ATE, Jorge Hoffman y UPCN con el gobernador y con el ministro de Gestión Pública, donde se iba a retomar la discusión paritaria de temas que se suspendieron por la lógica razón que todos conocemos y con la expectativa de que siempre, como lo hemos hecho, encontrar en un marco de diálogo el consenso necesario para dar una respuesta entendiendo cuál es la situación que está viviendo el mundo, el país y la provincia de Santa Fe. Así que con esa expectativa y con la amplitud de ir a encontrar la mejor respuesta para los trabajadores y para la provincia. Gracias, Marcelo, por este tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes y bueno, ojalá puedan verlo el domingo a las 20 horas por el canal de YouTube de ATE. Yo me anoto. Quedad tranquilo, yo voy a estar bien presente. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias.